El próximo 10 de marzo estará lista también la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, un moderno complejo médico de 12 edificios con 55 quirófanos y más de 600 camas, prácticamente con todas las especialidades. El día 27 de febrero el presidente de la República anunció que la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar sería inaugurada el día 10 de marzo. Tiene 13 edificios, tiene más de 600 camas. La pregunta es por qué recurrimos a clínicas y se pensó en algún momento utilizar las edificaciones públicas. Ya ese hospital, según lo que dijo el presidente, está completamente listo y tiene más de 600 camas. Con relación a la ciudad sanitaria, esta situación del COVID pues cambia todo el comportamiento del gobierno y de la sociedad. No hay inauguraciones. Ustedes ven que el presidente acudía prácticamente semanal a hacer sus visitas sorpresas. El presidente acudía con los procesos de expansión del 911. En fin, todo un conjunto de actividades en esa dirección que fueron suspendidas las inauguraciones. Hay áreas ya listas del hospital que, como ustedes saben, la ciudad sanitaria se va a... vamos a organizar sus inauguraciones por hospitales. De manera que se ha pensado y están disponibles allí una gran cantidad de áreas de UCI y de ventiladores que se están y se usarán dentro de este proceso que estamos llevando a cabo a nivel nacional. Lo que yo quiero, Edith, es recalcar y en eso estamos poniendo atención a la distribución territorial de los casos que tenemos que dar y dónde se están produciendo las mayores incidencias de tipo negativa en ese sentido. Porque ustedes ven, a pesar de que el Distrito Nacional tiene una presencia tan alta, hasta casi el 50% de los casos, la incidencia, salvo los nuevos casos de ayer, de tasa de letalidad es mucho más baja que en otros lugares, lógicamente por población, etc. Entonces, es la combinación de esos recursos, cómo y dónde tenemos que poner énfasis, sobre todo dirigido hacia la contención de la difusión comunitaria definitiva en el país. Hay 71% de los casos concentrados en cuatro provincias y estamos centrando la atención ahí porque ahí están los elementos clave para el control de la epidemia en la República Dominicana. Y por supuesto, aquí siempre hay tiempo para echar una mirada un poquito más allá a los hechos nacionales, a las diferentes provincias, a las diferentes comunidades. ¿Qué pasa en nuestras comunidades? ¿Cómo marcha la gente? Esos datos que recibo, esas cartas que me mandan, este es un momento para compartirlas. Estamos con la ambulancia de 9-11, chequea, aquí estamos con la ambulancia de 9-11, ese joven que se encuentra un poco malo y está malo, chequea la ambulancia de 9-11, después de una hora aquí con el protocolo, dame tomarle la placa, ¿verdad? Ahí la placa, con el protocolo, ellos dicen que no pueden llevar al paciente porque no están autorizados de llevarlo, véanlo ahí, chequeen, mírenlo ahí. Entonces este es el país que nosotros nos gastamos para que nos cuide y nos proteja y cuide de este virus. Pero, esos son los polis que están aquí también acompañándonos, chequeen aquí, lo tuvimos que llevar, véan, en el motor, véan, en el motor, véan, porque la ambulancia, chequeenlo ahí, el 9-11 no pudo llevarlo, ese es el país que nosotros nos gastamos aquí, en República Dominicana, un joven que está dando, infectado de coronavirus. Entonces, el gobierno no tiene un plan de contingencia para sobreguardar la salud de los ciudadanos y de quienes lo necesiten, chequeenlo ahí, el 9-11 se va, digo, ¿por qué se va? Porque ellos tienen autorización de llevar un enfermo o un agente que presente los síntomas. Hola, soy el padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho, como me conocen, de la lluvia de San Francisco de Macorís. Yo creo que la desafortunada declaración o respuesta que dio el ministro de Salud Pública, ante una pregunta sobre la situación de San Francisco de Macorís, no pueden quedarse así, hay que responderle a él, y es lo que yo he tratado de hacer. Creo que le ha faltado el respeto al pueblo de San Francisco de Macorís. Ha sido irrespetuoso porque ha buscado, le quiere buscar la quinta pata al gato. Señor ministro, el gato se obtiene cuatro, no le cuenta el rabo. No es verdad que la causa del COVID aquí en San Francisco de Macorís es meramente el juego de vitilla, es alguna jugada de gallo, es juego de dominó, que si se han dado, no creo que sea de manera significativa. La razón es que el sistema de salud San Francisco de Macorís es un fracaso, y no a partir del COVID-19, es un fracaso desde mucho antes de eso. Es un fracaso desde que tenemos hospitales que son más que hospitales, almacenes de enfermos. Es un fracaso cuando tenemos un sistema médico aquí que no se corresponde con el tiempo que estamos viviendo. Es un fracaso porque en San Francisco de Macorís, nuestro hospital, tiene necesidad de cosas que son insignificantes. He tenido yo mismo que encontrarme con situaciones de paciente que hay que hacerle una cirugía y tiene que durar siete u ocho días esperando su turno, porque no llega, porque los quirófanos están ocupados, porque hay que dedicárselo más a las mujeres que van a dar a la luz para cesárea, que a uno que tiene un problema de un pie roto, un brazo, cualquier cosa. Sea honesto, sea valiente, sea digno y acepte la realidad. Su sistema de salud ha sido un fracaso. Y es un fracaso porque el porciento que dedican aquí a salud es mínimo, un 2%, y a veces ni siquiera se completa el 2%. Es un fracaso porque la salud de los pobres para ustedes no tiene importancia. Es un fracaso porque la indolencia se ha apoderado de ustedes, los que dirigen, conducen este país. Y eso no hay que ser genio para descubrirlo. Eso se ve a simple vista. El que usted diga que no necesitamos pedir ayuda internacional para enfrentar el problema del coronavirus en San Francisco de Macorís, oiga, eso es vergonzoso, porque no necesitamos ayuda. Digan que ustedes no se atreven a pedir esa ayuda, y que a quienes le hemos pedido a ustedes que hagan esa ayuda, ustedes no tienen los pantalones bien puestos para asumirlo. ¿Por qué? Porque tienen que pedir el permiso al poder de los Estados Unidos de América. Entonces, tienen miedo. Tienen miedo porque sus padrinos no se lo van a permitir. Pero reconozcanlo. Que yo creo que lo vamos a entender nosotros. Porque el miedo es libre. El miedo es libre. Entonces, ustedes no... Que tenemos aquí los médicos suficientes. Que tenemos más de 400 epidemiólogos en rica dominicana. Bueno, quiere decir que nos tocan a más de dos por cada municipio. Municipio, no por provincia. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué el trabajo no se hace? Entonces, vamos a ser honestos, vamos a ser serios, vamos a ser responsables. Este sistema de salud, antes del coronavirus, fracasó. Ah, miren. Solo se celebró carnaval en San Francisco de Macorís. En La Vega, Santiago, Bonao. Fueron más grandes los carnaval. Solo celebraron el triunfo los que ganaron en San Francisco de Macorís. En todas partes, aquí se celebraron el triunfo los ganadores. De cualquier partido lo celebraron. Entonces, no voy a decir que es un problema del carnaval, de las celebraciones que hicieron los políticos. Es un problema de un sistema de salud fracasado. Acepte eso con valentía. Dígaselo al pueblo. Y vamos entre todos a buscar salida. Pero lo primero es la sinceridad. La verdad. Si no, la verdad, no vamos a encontrar salida. De todas maneras, yo concluyo diciéndoles. Los ricos, los poderosos, los funcionarios, saben dónde van a llevarlo. Para eso, al sala de aislamiento, algunos hospitales y están los medicamentos. Para los hijos de Machepa, están los almacenes y están los centros de reclusión como el de Aguayo. Pero, vuelvo a insistir, ojalá que Dios le perdone y que usted tenga la capacidad de pedir perdón a Dios. Aunque sea, como escribía por ahí, como el ladrón al lado de Jesús, que fue en el último momento. Espero que a ustedes aprovechen, aunque sea el último momento. Y que Dios les bendiga si es que aceptan la invitación. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Una buena parte del personal está de licencia. Como saben, no es momento para entrevistas, no es momento para encontrarse uno con otro. Es un momento de quedarse en casa. Nosotros también lo hacemos, pero desde aquí siempre tenemos ese puente de comunicación con ciudadanos de todas partes del país y particularmente de aquellas comunidades más afectadas. Así que muchísimas gracias a tantísima gente que confía en nuestro trabajo, que nos manda el resultado de lo que viven sus comunidades, que nos participan sus videos, que nos mandan sus testimonios. La única manera de poder confrontar los datos oficiales es con datos precisos de nuestras comunidades. Y bueno, este es un momento en el que también abundan muchas mentiras en las redes. La gente llama y pregunta, ¿qué tú sabes de eso? ¿Eso es verdad? A veces le mandan a uno un audio que uno no sabe de dónde salió. Este es el momento de decir la cosa como es y de confiar en aquellas versiones y aquellas plataformas que ya ustedes conocen, que ya ustedes saben de su seriedad y de su trabajo. Así que muchísimas gracias por esa confianza. Y yo les invito, en nombre de esa confianza, a que compartan nuestro contenido de nuestro canal, que digan si les gusta y que por supuesto escriban cada vez que tengan una pregunta, una duda. En la medida de lo posible, este diálogo hay que dejarlo abierto. Ya basta con que estemos lejos físicamente. Esa cercanía debe prevalecer. Así que gracias y aquí estaremos en una nueva entrega mañana, exhortándoles a que se cuiden, a que cuiden a sus parientes y a que si eres joven tomes en cuenta que una enfermedad como esta puede destruir a tus padres, a tus abuelos. Cuidarse y protegerse es un asunto de responsabilidad. Así que hasta mañana, aquí nos encontramos. ¡Gracias!